De ocho años. Me llamo Childa. Pasaron meses desde que dejé mi viejo cuerpo. Todo por la culpa de... el niño de humo. Se me arrebató todo a mis compañeros. Y juro que... Un día cuando se mueve esta bolsa de humo. Oí una voz que decía... Me voy a vingar. Yo siempre vuelvo. Él se levantó. Y cuando fue a ver... algo le agarró. Intentó... Intentó... Intentó decir que ella era demasiado tarde. Yo la había clavado. Mi espada fue en su pecho. Yo no sé qué dije. Es que... Ir para afuera. Nunca debiste. Ese es enorme. Juega tu turno. Ese fue el final del bloque. Que te quedó. Yo no soy muy compasivo. Y no soy tan amigable. No... Si me provocas. Te he pasado... Te he pasado... Te he pasado... Te he pasado... Fin de la grabación. No. No.